Arranca el primer road trip de hamburguesas de Argentina Junto al número uno Franco Califón Hermoso Vamos a la Costa Atlántica Nos vamos San Bernardo, Pinamar, Mar del Plata, Miramar ¿Quién nos deparará? No sé Costa Atlántica, ahí vamos para allá Vamos 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 Acá vamos a ir a Pinamar un día hermoso Ahora con Rodito nos vamos a ir para la hamburguesería Enris Enris Burger Ansioso por probarla Exactamente Esperemos que esté rica Y si no, bueno, diremos lo que nos parece Siempre para construir Así que nada, ¿vamos para allá? Vamos Vale Mi nombre es Enrique Estamos en Enris, en Pinamar Tengo 21 años Nuestra especialidad son las hamburguesas Tenemos más de 12 variedades en la carta Los invito a que nos conozcan Estamos en Pinamar En el centro de Pinamar En Showal 444 Es el local 10 Y estamos entre Cangrejo y Corvina Y hoy vamos a cocinar para los chicos Cuatro de las que creemos Son las hamburguesas que más nos representan La primera va a ser la saduki Te llega como a comer un asado Porque tiene proboleta Salsa criolla Doble de carne Y tiene en el medio dos fetas de emmental Vamos a comer Llegó un poquito de comida Era una Era una No sé qué pasó acá Están todos locos acá Vamos a irreglando de a una Dale Hablemos de las papitas Las papas son un taño Así finitas Vamos a tirar un poquito de sal Si no Sabes que no vamos a comer todas Las papitas las comemos todas Las papas tío 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 Ricas Muy bien las papas Muy bien las papas Azoilas De verdad Es de rico ¿Por qué arrancamos? Por la que tengo que arrancar Ok Vamos con esta Triple cheese Vuelta Me encanta El aluminio Que genera un vino a porcino Mira esto Ojo, eh Ojo Me gusta lo que veo Muy bien Bien, eh No lo voy a comer Estás loco Me tori con una papita Ay, bueno Si, bueno De caldón Cae ¿Qué pasó? No, salgo de una papita ¿Qué garpa? Ay, boludo Olera Es como de pinta Está muy bien, ¿no? Así entienden un poquito Qué es lo que está pasando Ojo Esa, eh Qué pedacito Está muy bien Falta sal Falta sal Está rica igual Pero Está rica Y lo mismo Falta el mismo power Que le pasó a esa margarra Que, boludo La sal Realmente es importantísima Salpimentar Esa de la carne Esa de la carne Tiene que ir con sal Calentita Bien sellados Los medallones Quizás Siento un picor Como que le siento más pimienta Que sal Está más apelmazado O sea Si bien está bien Está bien Pero Igual lo ves Mirá Esta fucosidad Sale Sí Pero Sentís más apelmazado Más Una mordida más pati Exacto Quizás es este Hay que ver Quizás no sé Se cocine un poquito de más Ahora vamos Para probar otras Vamos a probar Con esta El pan Esta creo que es la saluki Tiene proboleta O sea Son para venir Y reventarte O sea Te comes una de estas Y quedas Flipón Bien Bien muy bien Esta es pan Doble carne Proboleta Morrón No Salsa criolla Y emmental Y emmental Ya a la vista La mostramos Mostrá la gorgo Tiene esa pinta de pati Sí Se nota que está apelmazada la carne Apelmazada Amasada Puede ser que Puede ser que esté El medallón congelado ¿Vos decís que sí? Es una opción Que la carne en ese momento Se empieza a arvir Naturalmente ¿Verdad? Porque la misma agua Pero vale Vamos a ver un momento Y la cocinar un tiempo Bueno Vamos a probar Vamos Sal Sí, boludo Qué importancia es la sal Está bien Está jugosa Mirá O sea Está jugosa Está jugosa Pero Qué lástima Porque Imagínate si hubiesen Digamos No lo vimos Pero Este medallón Bien cocido O sea Plancha el palo Si está congelado Sería una pena Estaría espectacular De verdad ¿No? Porque si tiene esta jugosidad Hice capítulo Es con probolita Yo soy fan de la probolita Fan O sea Te gusta de verdad No me di cuenta La hamburguesa No me gusta ¿Vos está? No la elegí No la disfruto Porque Primero que La hamburguesa Yo quiero que está Para tener Sí Quiero tener un sabor Medio balanceado Y la probolita Te tapa todo Te tapa todo Igualmente Esta es bastante Suave No es esa probolita Por lo menos No sé Lo que agarré yo acá No me parece tan invasiva No Y tiene elemental Que tenga un poquito Más de cremosidad Y la pregunta Que le falte sal Sí boludo Porque de verdad Estaría muy bien Pero le falta de sal Sin lugar a dudas Oh No te la No ¿Qué es lo que se llama? Boludo de pinta Es impresionante ¿Qué es lo que se llama? Sí no Hola ¿Qué hace? La gente saluda Somos estrellas Me impresiona el tamaño Esta doble carne Tomate, lechuga Y salsa militas La verdad Tiene pinta Tiene pinta Y huele bien Este quilombo me encanta O sea Yo quiero morder acá Ahí quiero morder ¿Entendés? Bien Esperemos Que tenga sal Vamos Vamos 1, 2 y 3 Cambio por completo Cansate está bueno Es otra hambureza Estoy todo sucio Cansate es medio Big Mac Mal Cambio por completo Es otra hambureza Y pará Volvemos a lo mismo Capaz esta también le falta sal Pero Pero ayuda mucho a la salsa Salsa sin lugar a dudas Mirá Porque mirá esto O sea Está recontrajudosa la carne Este mordisco va a ser glorioso Te dices acá Y te vas chocho O sea Te vas chocho Estamos de acuerdo Te vas chocho ¿No? No Estamos yendo al detalle Qué buena mordida Acabo de cladarme Te cladé el otro lado Mío 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 Te cortaste como el órtico De puta Mirá lo que es Me recagó Te lo pruebes esto De verdad Te lo corto acá Confía en lo que te digo Vos mordes ahí Dale Vos mordes ahí Decir Venís acá Y te vas muy contento Estamos yendo al detalle Esta me parece la mejor cita La mejor Lejos Sí, ¿no? El pan La verdad Me indica El pan muy bien Muy bien Sí El pan muy bien Acompaña, boludo Es lo que tiene que hacer Y tiene mucha humedad Esta Sí, boludo Y mirá como se aguantó El pan Espectacular Y se rompeó Muy bien Está tostado, ¿no? El pancito No me quiero llenar Yo voy a probar La última La vas a probar No me queda otra Bien ahí Bien ahí Esta última Tiene lo mejor No me queda otra Hay que probarla Podríamos soprobar hamburguesa Bien ahí Me gusta esa actitud Apreta un poquito Mostrá los jugos Como muestro yo Mirá ahí ¿Ves? Eso Está impecable Me la voy a jugar Voy a poner una hamburguesa O un rotejón No vale Sí, ya estás grande Para no jugártela Está muy bien A mí me gusta igual Mirá el pancito Qué bien, che Pero lo mismo Mirá el pan, eh Sal Igual el roque Obviamente te levanta Pero la soñita está rica Está muy bien la soñita Quiero saber El pati Cómo lo tratan ¿No? El medallón Me interesa mucho Porque si hay algo A modificar En el medallón Por lo menos a mi criterio Que quiero entender Cómo lo manipulan Sería una hamburguesa De la concha De su hermana ¿Estamos acordados? Sin duda Y ajustando la sal Porque boludo Muy buena mordida El pan La panceta Los toppings Pero siento que Es una cosa tocar Y te cambia el resto ¿Verdad? Sin duda Vamos a llamarlo a Henry Sí, llamémoslo Llamémoslo Tenemos un quilombo hermoso En la mesa Quilombito hermoso Cuatro hamburguesas Probamos De todo Está Henry El dueño Tenemos que Felicitarte La muestra está muy buena Está buena Pero queremos Darte unos Unos consejos Segundo le falta sal A la carne A la carne El medallón Listo Es algo que Hubiese levantado Todas las hamburguesas Listo Todas Todas le faltó sal Y después Te queremos preguntar Sobre el medallón ¿El medallón es congelado? Sí ¿Se siente El medallón Lo que pasa es que No tengo tantas heladeras Como para tener la carne Y saliendo Más de 150 hamburguesas por día 100 mil hamburguesas por día No tengo más lugar Que el freezer Claro Y en hamburguesas Elaburamos todos los días Todos los días 20, 30 kilos de carne Porque el problema Que pasa Es que Se termina hirviendo El medallón en la plancha Claro Entonces El medallón estaba jugoso Pero a la mordida Sentías que quedabas Más como un pati Que como una carne Que se te desgrana Claro En un testado frío Claro La hamburguesa es un 10 De verdad De verdad Nos encantó La que más nos gustó Fue la cantina Esa La que tiene el enchufo Tomó Sí Hermosa La salsita La salsita La salsita La salsita La salsita La salsita Rica La chica La chica burger Buena bebida De pinta Era espectacular De pinta De pinta La salsita Le faltaba la salsita Y la salsita Es lo que se levanta Tentro Nada Es un consejo Que te damos No Si No Si Nada Bienísimo Para Parado Después que el Melodiana Que se lo guarda Que vas a tener una bolsa De la puta madre Igual yo te felicito O sea 10 minutos De verdad Excelente Increíble Increíble En serio O sea Nos sorprendió El pan Espectacular El chambio Te lo hace Nada que decir Nada que decir Se apelmaza Se agarra No se rompe Es rico Contiene bien todo el jugo Perfecto Es lo que hablamos Así que Nada La verdad que te felicitamos Gracias por recibirnos Que sos muy pendejos Nos ponen La verdad que Nos ponen muy contentos Que una persona Nada Tenés 20 años Y atrás Pero un local Es increíble Increíble O sea Decid donde estamos También Porque la gente De no saber Estamos en Pinamar Muy cerca del centro Yo voy al 444 Es el local 10 Gracias papá Número 1 Recién terminó Comer en Enris Con el señor Enris Tremenda hamburguesa Le dimos nuestros consejos Espero que se haya tomado De buena manera Lo vamos a tomar Seguimos De gira de hamburguesas Vamos a ver que pasa Hermoso Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Muchas gracias Vamos a comer Leganito Ya vamos Esta es la tercera hamburguesa Tranquilo Recién llegado Sostende Hey bro Vamos a probar esta hamburguesa Estilo smash Vamos a ver que pasa Como dice el señor California Boludo Hermoso Se te pide ¿Estas son tus frases? Si, si Una cosa no se puede grave Hay que dejarlo ser Mi nombre es William Fleitas Bienvenidos a Hey bro La historia digamos Que arrancó en Buenos Aires Me gustó mucho la movida Empecé a trabajar en lugares Empecé a experimentar Carnes, hamburguesas, cortes Y me di cuenta Que ese producto También lo podía tener yo mismo Empecé en casa Tranquilo Cocina Sartén Repartos Todo lo hacía Completamente solo Acá en Hey bro Utilizamos lo que es La técnica Smash Pelotita de 110 gramos Plancha Técnica Una burger destacada Que te puedo llegar a decir Es una triple cheese Una bomba Pan, carne y queso La papa natural Que es la papa natural ¿Te vienes papas? Si Vamos a rasgar con la triple cheese Vamos a la triple cheese Me gustó mucho lo que vi Muchísima 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 Más mallado Algo distinto Es diferente a lo que veníamos viendo Viene a lo que veníamos viendo Mirá Me gusta Me gusta Si Y tiene un olorcito muy rico la carne Muy Toda transpirada El pancito está Hermoso Mirá Se nota Que están acostumbrados a laburar Para de libre take away Si no Porque te entregan la pureza En vuelta En vuelta Igual te digo que si yo En un local de la pureza Me gusta la entregan así Salida Mirame esto Bien Muy bien La verdad es que me estoy muriendo de ganas de probar Vamos Vamos Que hermoso es esto Que hermoso Que hermoso Que hermosura está mordida No boludo Che la concha de tu madre Para terminar ¿Lo sabes? Mmm 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 Falta sal Me hace sal en oleado Si 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 Hay un tema con la sal acá No sé Pero Estoy muy chocho No no Es excelente Hicimos hoy en la mañana Nos levantamos Y decíamos Que ganas de Que hoy nos peguen Viste Ahí Una piña Y la verdad que Estaba No 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 Me hace acordar La mordida A la ¿Cómo se llama? Viste TBC La de Quiero decir Pero la de Kidd La de Kidd Tal cual Cuando veíamos La hambureza en la plancha Lo hablamos Fuera de cámara Que las hamburezas Que probamos No se le veía El grano de grasa Como lo ves en Buenos Aires Más en Buenos Aires No Un medallón más magro No boludo Esto es espectacular Yo me voy a prever A agarrar un sobre Un besito Tengo una de las hormigas Muy buena Pero muy buena Agarras así Como Ahí A ver tiramos así Che guacho Impresionante Pelea en Buenos Aires Sin lugar de duda Esta pelea en Buenos Aires Pisa Pisa bien Lo que estamos poniendo acá Es primera Es primera Es primera Estas papas Por ejemplo Tampoco están allá Uno Este estilo Así Pero con este corte No No, no Qué buena Estaba Tengo cariño Yo cuando arranqué Yo cuando arranqué En redes sociales Allá por Un año atrás Un año y medio atrás Me caracterizaba por El último bocado Y este último bocado Lo voy a disfrutar tanto Mucho, ¿no? No, no De verdad Es típico Que ahora se me caga Al piso Y me quiero cortar Lo huevo Pero Esto Es perfecto De verdad Esto es perfecto Bien Hey bro Oh Muy bien Muy bien Vamos a la segunda Me gusta Que me traigan Fried onions Si, ¿no? Pues no quiero No quiero alardear Pero soy un gran comedor De fried onions Si, ¿no? Y Y me gusta mucho Como una fresa preferida Lo veo muy bien Tiene que querer hacer Estos son medallones más grandes ¿O era el mismo medallón? No Mismo medallón 110 La aplastada es Es potente Ah Mirá lo que me gusta de acá Tiene una salsita Tiene una fried onion diferente Con salsa Opa Buah Te ayudó Este es el problema En la fried onion, ¿no? Si no la podés agarrar Ahí está, mira Pac Y aquí hay salsa Que tiene esta fried onion Si, esto Sacrita Firmame esto Tómame esto Muy bien, ¿eh? Esto está muy bien Uy, se hace bobo Sí Falta sal Fuerte Y yo vi Cuando la estaban haciendo Les puso Mucha cebolla Si, no La salsa Y siento que la salsa no le aporta nada No El chiste de la fried onion es Carne Cebolla Pan Queso Listo Ya está Está rica igual, ¿eh? Está rica Muy rica igual, ¿eh? Muy rica, sí A mí me partió la primera O sea, se lleva A su otro premio Una bomba Todos los premios Nada, llamemos a Michael Chico, sí Para contarles nuestra experiencia De esta hamburguesa Está mucha crítica Constructiva No va a haber Muy bien La verdad es que está impecable Muy bien los pibes Vamos a preguntarle, dale La triple chisburger Pude estar peleando Primera A En cualquier lado Cualquier lado, ¿eh? O sea, la mordida Que tiene esa hamburguesa Fue espectacular Espectacular La verdad es que sí Espectacular Todo, la carne El pan El cheddar Todo, todo Jugaba excelentemente Muy, pero muy bien Con un poquito más de sal Hubiese estado 10 10 puntos, ¿eh? Estaba 9,80 La fried onion Voy a hablar al planchero Que le voy a hacerla Yo soy un experto En fried onion Poner menos cebolla Trata de cuando Agarras el manojo De cebolla No lo tires arriba Sino que Con los dedos Trata de incrustrar Que p***tudo No me sale la palabra Incrustrar No, 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 Rodolfo Incrustrar Incrustar Vamos a cambiar Borrame esto Te pido por favor, Sacrita La p*** que me parió Boludo Mete la cebolla Para creer ¿Qué pasa, pelotudo? No sabes hablar ¿A quién trajís, boludo? Borrame todo eso, boludo Lo que me costó Y no me lo puedo decir, ¿eh? Ahora decilo Lo estás pensando Lo estoy pensando y no me sale Otro punto aparte Papas A ver, una papas Espectacular Este cabello Pero riquísimas De verdad Las hacen ustedes Muy bien Nos comamos muy contentos, ¿no? Muy contentos Muy contentos Es excelente esta pureza Invitamos a los chicos A que inviten a la gente a comer Acá Nos van a encontrar ubicados En la zona atlántica Ostende Localidad de Pinamar Catamarca 1090 Entre Victor Hugo Y Del Villar Muchas gracias Terminamos acá en Gebro Una experiencia espectacular Tengo gana de ver el mar Van a ver a la orca asesina en el agua Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!